hola a todos una vez más hoy voy a estar haciéndoles la ensalada de guineo yo siempre voy a hervir los guineos aquí voy a estar utilizando 5 guineos y le voy a poner un poquito de leche fresca la leche fresca como les dije la vez pasada cuando hice las mollejas en escabeche y con guineito pues yo le eche leche al guineo verde porque así no va a soltarme la mancha por eso es que yo le he hecho la leche fresca y también voy a estar hirviendo aquí el bacalao voy a estar utilizando 6 pencas de bacalao ya este bacalao yo lo lavé lo que voy a hacer es ponerlo aquí en el agua hirviendo yo lo hiervo hay algunas personas que no lo hierven lo hacen crudo este bacalao no está cocido aún pues yo lo voy a poner aquí en agua mientras el bacalao y el guineo hierven y se hacen yo voy a estar picando o cortando los demás ingredientes y los ingredientes que yo uso para hacer esta ensalada de guineo son un sobre de sazón con cebolla y ajo dos tomates medianos cortados en trozos media cebolla grande también está cortado en trozos y aceite de oliva para el procedimiento de esta ensalada de guineo lo que yo voy a hacer es poner ya que le quite el agua al bacalao lo dejé como alrededor de 5 a 10 minutos solamente y yo lo que hago es rompiendo en pedacitos pequeños pues lo que voy a hacer es cortar los guineos en rueditas aquí como ven ya yo puse los guineitos cortados en trozos también puse el bacalao ahora lo que yo voy a ponerle es la cebolla completa y también el tomate picadito en trozos le voy a poner ahora el aceite de oliva a gusto también voy a estar utilizando el sazón que tiene cebolla y ajo le voy a poner la mitad del sobre y esto lo voy a estar revolviendo y así es que yo hago la ensalada de guineo verde yo espero que también hagan esta receta también en su casa y voy a probarla porque yo siempre pruebo la comida ¿qué se creían? ¿que no la iba a probar? hombre no, mira, voy a probarla esta comida quedó bien buena yo espero que hagan esta receta en su casa y les guste como a mí un segundo esto sería todo por el video de hoy se me cuidan, que Dios me los bendiga a todos y será hasta la próxima bye, buen provecho eso es lo mío comer y comer y comer volver y ¡Gracias!